¿Aquí no lo han encontrado? ¿Aquí no lo han encontrado? ¿Qué tipo de disparos que tienen? Todavía no sabemos Aparentemente tienen un disparo en la altura de la cabeza ¿A altura de la cabeza? ¿Quiénes lo encuentran? ¿Los vecinos? Los vecinos, pero llaman a la comisaría La esposa de Miguel Salas Ramos Al reconocer el cadáver Protagonizó escenas profundas de dolor Dijo que su esposo era residente de Santa Rosa Y que ayer salió de su vivienda Sin presagiar lo que le iba a suceder Lo recuerdo Lo recuerdo Villan No, 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 no. No, 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 no. ¿Pero no pensaban ustedes que había un muerto de por medio? No, 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 no. Yo vivo allá en la orilla. Soné ese disparo. Fuerte sonó. ¿Pero también murió? Sí. Sonó fuerte, sí. ¿Cuántos disparos escucharon ustedes? Dos asiduos. ¿Dos disparos? Sí, dos disparos asiduos. Fuerte sonó. Entonces yo le dije, seguro abajo estará disparando, dije abajo, como se llama ahí, yo dije. ¿A usted le pasan la voz que le habían asaltado? ¿Le habían asaltado a su esposo? Sí. ¿Y que también le habían disparado? No, pero que me dijeron que le habían disparado. Por eso es que yo... ¿Usted dónde viene? Dios. ¿De dónde viene usted? Santa Rosa. ¿Cuándo salió de él? ¿Cuándo salió de Santa Rosa? A qué hora salió de él, señora. No lo sé. ¿No le explicó a qué venía a guardar? No. No trabajaba en construcción civil, ¿no, señora? No. ¿Cómo se llamaba, señora, su esposo? Señora, ¿cómo se llamaba su esposo? Segundo Miguel. ¿Segundo Miguel? Salas Sánchez. Salas Sánchez. ¿Qué edad tiene el señor, su esposo? ¿Qué edad tiene su esposocito? Mi papá no salió de los cinco. ¿37? No, 37.